Hoy nos vamos a anclar con Ro Portillo. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien. Gracias, Dani, por invitar. No, gracias a vos por venir. Comentaba al principio del programa una historia con un final bonito, muy bonito para contar, en donde, bueno, en el año 2019, el mes de agosto, te hice una jugada media rara, pero que la supiste pilotear muy bien. Sí, así es. Tuve suerte, la verdad que tuve suerte. Bueno, me enfermé de leucemia miloide aguda, que es un tipo de leucemia que se despierta, digamos, de la nada, por así decirlo. Entonces, por eso se llama aguda. Y, bueno, requiere de un tratamiento de quimioterapia. Y, digamos, se puede afrontar, se puede llevar a cabo, no es nada extraordinario ni necesariamente tiene que llevar a la muerte, por así decirlo, ¿no? Como cualquier otro cáncer. Y, bueno, comento brevemente lo que es por las dudas. Se denomina cáncer, digamos, porque son los glóbulos blancos que se atacan entre sí. Es como que se cree, el cuerpo cree que hay un ataque, por así decirlo, y en realidad se está atacando a él mismo. Bien. Y, bueno, mi tipo, hay diferentes tipos de leucemias. La mía es bastante piloteable y se dice que se termina con un trasplante, digamos, por... Por médula. Claro, trasplante de médula. Y, bueno, cada quimioterapia a mí me implica quedarme sin glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Te debilita. Exacto. Eso es lo más complejo, digamos, de las quimioterapias, porque por ahí en otros tipos de cáncer vos te haces una quimioambulatoria. Sí, y te vas a casa. Sí, claro, se te cae el pelo, te podés descomponer, ese tipo de cosas que tampoco son tan nefastas como se cree. Viste que uno por ahí cuando escucha la palabra leucemia o cáncer o alguna... O quimioterapia. Claro, o sea, que está bien, porque la verdad que son enfermedades que uno... son bastante feas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces uno por ahí se asusta. Pero, bueno, Ro es una colega acá del Multimedio. Ella trabaja en la radio, es DJ, bueno, trabaja en otras radios también. Sí, sí, sí. Cuando nos enteramos todo lo que le había pasado a Ro en el año 2019, la verdad que fue bastante fuerte, porque ella es muy joven y fue como de repente, como comentabas recién. Sí. Pero esto no está acá, hablando de la enfermedad, ¿no? Es al contrario. Le viene a contar cómo salió, cómo lo afrontó, cómo vivió, cómo tuvo esperanza, confianza. Sí, así es. La verdad que, bueno, creo que es fundamental el apoyo de la familia y de la gente y el mindset o lo que uno piense y crea al respecto. O sea, me parece que es una cuestión integral, digamos. Todo ayuda. La familia es fundamental, el tratamiento médico es fundamental, el tratamiento psicológico también es fundamental. Así que se puede salir, se puede salir. O sea, se puede salir adelante y la verdad que en ese sentido yo me siento muy afortunada de toda la ayuda que recibí de muchas personas, porque al necesitar transfusiones de sangre por los glóbulos rojos o de plaquetas, transfusiones de plaquetas, necesitaba la ayuda de la gente, digamos. Claro, ¿cómo es la comunidad en el momento que uno se entera que una chica está enferma y que necesitan, bueno, en tu caso si era sangre, lo que sea, cómo es la gente? Y la verdad que no todo el mundo dona sangre y ni siquiera, te digo, médula. Es muy difícil. Quiero que aproveches entonces y que pidas y que cuentes lo importante que es donar sangre ante cualquier situación. Total. Bueno, hoy en día con todo lo que está pasando con el COVID y demás, se ha bajado el índice de donaciones, pero la verdad que es fundamental. Yo misma no lo sabía, o sea, hasta que no me pasó, no me di cuenta de la importancia. Siempre quise donar, pero bueno, por ahí por el peso, por los tatuajes, por un montón de cosas que por ahí no se puede, pero es fundamental. O sea, realmente si yo no hubiera recibido donaciones, yo no podría haber salido adelante. Y ni hablar de donaciones de médula también. Claro, total. Entonces es algo muy fácil, muy simple. Es cuestión de acercarse a un centro, pedir, digamos, las recomendaciones y hacerlo. No duele, es simplemente una aguja. Es un ratito ahí, te estás ayudando a salvar, pero mirá, muchísimas vidas. Acá te lo está contando Roque, es un ejemplo de lo que pasó. ¿Tuviste miedo? No, o sea, a ver, por ahí al principio no dimensioné totalmente lo que pasó y lo agradezco, agradezco en algún punto esa pseudonegación, por así decirlo, que tuve. Pero no, la verdad que la muerte ni el miedo a morirme nunca lo tuve. Sí por ahí me da más miedo la muerte de mis seres queridos o lo que mi muerte puede llegar a implicar, pero en sí la muerte no porque considero que es algo que, es lo más seguro que hay en la vida y que nos vamos a morir en algún momento. Entonces, fue como, bueno, si me toca, me toco. O sea, me gustaría no sufrir, lógicamente, pero me va a pasar, como le va a pasar a todo el mundo. Entonces, en ese sentido fue como, no, voy a salir adelante y si no, voy a dar lo mejor de mí. Si me pasó esto, voy a ver por qué. Recién hablábamos con Roma temprano antes de empezar la entrevista, que por ahí está bueno y te doy este consejo a vos que estás del otro lado viviendo cualquier situación. Viste que uno por ahí está enojado, le pasan cosas horribles, injustas, que por ahí hace la vida, que uno pienso que es justo. Y cambiar la pregunta del por qué al para qué. Tal cual. ¿Te la cambiaste? Sí, por supuesto. O sea, en un momento dije, bueno, ¿por qué habrá pasado? Y no lo puedo saber. Y así, como las enfermedades, hay un montón de otras cosas en la vida que uno no necesariamente sabe por qué pasaron. Pero lo importante es, como vos bien decís, es por qué pasan. O sea, ¿qué me vino a enseñar esto? En mi caso particular, bueno, me pude afrontar con la muerte por primera vez y decir, bueno, no es infinita la vida, ¿no? Tengo un tiempo infinito. Mañana puedo no estar. Entonces voy a hacer todo lo que pueda y no me voy a quedar con ningún arrepentimiento ni nada que no quiera hacer, digamos, o quedarme con alguna duda, mejor dicho. Porque mañana capaz que no estoy. Mirá si me quedo sin haberle dicho algo a alguien, sin haber hecho lo que he querido, sin, no sé, cumplir sueños, poneles, suena medio cliché. Pero bueno, por ahí uno dice, no, lo hago mañana, lo hago en otro momento. Siempre dejamos las cosas para después. Sobre todo, Ro, algo que me dijiste muy importante, el valorar la salud y el cuerpo de uno. Total. Es escucharlo, respetarlo, no forzarlo. Total. Tengas la edad que tengas. Sí, 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 porque a mí me pasaba por ahí que no me escuchaba, que me exigía, y la verdad que no me quería en ese sentido. Y algo que pude aprender también es eso. O sea, tenés que descansar, descansá. O sea, tenés que cuidarte, cuídate, porque sin la salud, sin el cuerpo, sin esto que tenemos, no vamos a poder hacer nada. Total, es que somos nosotros los dueños de lo que tenemos acá. Total. Pero no quiero que terminemos sin que antes, me encanta cerrar las entrevistas así, le dejes un mensaje bonito a alguien que está del otro lado. Con cualquier situación, desde que tiene internado algún pariente con COVID o a uno mismo, o está afrontando una situación difícil en alguna enfermedad, justo hoy hablábamos también más temprano de los cuidados paliativos, me parece que hoy justo tuvo mucho que ver. Pero bueno, me gustaría que termines vos siendo tan jovencita y cómo lo afrontaste, hoy que estás acá multifacética, le digo, ¿qué vas a hacer? No sé, quiero hacer todo. Me encanta, lo vas a hacer. Sí, sí, sí. ¿Qué le dirías? Sí, además ahora estoy como a full, he vuelto a full con todo. Y primero que nada, que pidan ayuda, que no estén solos, nadie está solo. Y hay mucha gente que ha pasado por, perdón, por lo que uno ha pasado, nadie está solo, o sea, todas las enfermedades, hay gente que también las ha atravesado, entonces buscar apoyo, buscar ayuda en ese sentido. Y bueno, como dije más temprano, vivir lo más que se pueda y disfrutar y estar agradecido. Yo creo que la base de todo es el agradecimiento. Si uno está agradecido de la realidad que tiene, por más difícil que sea, todos tenemos problemas, a todos nos pasan cosas. Lo importante es qué hacemos con esas cosas que nos pasan. Todos vamos a sufrir y todos vamos a sentir miedo. Y bueno, y pedir ayuda, nadie está solo. Creo que es fundamental pedir ayuda médica, pedir ayuda de tus seres queridos, pedir ayuda de grupos, de personas que estén igual que uno. Hay muchas redes ahora de contención que se pueden buscar, bueno, las redes sociales, está todo como muy al alcance de la mano. Y sobre todo, nunca perder las esperanzas, la fe. No, eso es fundamental. Yo creo que lo mental es importantísimo. O sea, hay que creer. Yo creo y hay que creer. En lo que sea, que sea útil para creer, hay que creer. Bueno, Ro, gracias por estar acá. También decíamos que uno por ahí puede elegir ser un poco más reservado y guardar su historia, porque por ahí a alguien le puede costar no contar. No, por supuesto. En ese sentido, desde el minuto cero a mí no me molestó nada. Es más, estuve pelada o sin pelo por todos lados. Sí, se vio mucho en tus redes sociales. Así que mirá, ahí recién estábamos viendo fotos de Ro en su cuenta de Instagram. Sí, mi cambio de cuerpo. O sea, no fue solamente mi pelo, fue mi cuerpo. Todo. Y la verdad que en ese sentido me parece que hay que reivindicarlo y hay que mostrarlo. O sea, a todos nos puede pasar y eso se tiene que ver. Bueno, muchas gracias Ro y ya sabes, a cambiar un poquito el por qué, transformarlo en para qué y va a ser todo mucho más fácil. Bueno, nosotros nos vamos a quedar acá hablando un poquito más. Sí. Así que vamos a un corte, no se vayan porque...